Bueno, yo soy Maxi de Arci, soy animador y hace 10 años que fui por primera vez al cartón. Estamos cumpliendo 10 años, algo maravilloso. Va a ser del 7 al 13 de noviembre. Hay una selección oficial de 156 cortos de 40 países. 89 están en la competencia. Va a haber charlas, talleres, retrospectivas. Va a haber muchísimas cosas, ahí va a haber mucho encuentro y mucho para compartir. El Festival del Cartón va a tener 5 temáticas. Micro cortos, videoclips, la selección no oficial, o sea la no competitiva, que son cortos de estudiantes. La selección experimental y la selección narrativa. Es un festival de cine animado donde van a haber 157 cortos entre nacionales e internacionales. Yo estoy en la parte competitiva oficial de micro cortos. Mi corto se llama La mosca en la oreja. Es un corto que lo realicé como estudiante en el IDAC, Instituto de Cine Avellanea. Es un corto que habla un poco de las mendociniadas, de dormir la siesta y cuando uno está durmiendo y se le mezclan los sueños con lo que pasa alrededor. Entonces, es un corto bastante divertido, podríamos decir. Mi primer micro corto en competencia. Así que eso me llena de mucha emoción de poder ver un corto mío en pantalla grande. La mosca en la oreja dura dos minutos. Yo ese corto fue algo muy particular porque fue en el 2019 y yo la mitad del año para el Festival Cartón dirigí la parte del Spot Apertura. O sea, estuve medio año dedicándome a armar el Spot de ese festival. Así que ya tengo una relación bastante afectiva con el festival desde hace tiempo en realidad. Y ese Spot tuvo una mezcla de técnicas. Fue 2D, dibujo tradicional, stop motion, movimiento con arena, pizarra. Y cuando terminé ese Spot, que me llevó a hacerlo, me llevó unos 4 meses, arranqué con el corto. O sea, me quedaba medio año porque yo estaba cursando stop motion. Entonces lo hice en 6 meses. El guión ya lo tenía escrito, tenía el guión ya realizado, del 2018. Entonces fue ahí básicamente de armar muñecos y escenografía. Habrán sido unos 2 meses, 3. Y un mes, un mes y medio de animación y lo que restó ahí de edición, montaje. Stop motion suele tener un trabajo en postproducción bastante grande porque uno, además de animar, del proceso de que ya sacás la pieza animada, después uno lo que tiene que hacer es limpiar la imagen de los objetos que sostienen a los muñecos. Entonces eso lleva bastante tiempo. Es un proceso bastante lindo igual, pero te lleva mucho tiempo. Muy arduo. Que lo disfruten, que se sientan representados cuando duermen las siestas y alguien los molesta. ¡Gracias!